En cuanto a este siguiente capitulo les voy a mostrar como instalar los rooms Ya nos hemos 9 Que es esta Ahí esta Bien Les voy a enseñar Vamos a entrar a teléfono Yo tengo el clock mount B6.0.7 Pues Ahora Luego acabamos Le inventara la forma mas facil Si no Vamos a la segunda opcion Donde dice install from Cdk Vamos a ver confirmar con este Ahí la Luego vamos a la primera opcion Y nos buscamos el room Aquí esta Bien Se alojamos 9 No se se llega a ver bien Pero bueno Uh, espera Y le damos Y le damos asi Entonces vamos a tratar de que le instale la room Ahí Bien Bien La característica de la room Si Es estable Es en español Eh Funciona todo La camara Ya lo voy a mostrar Eh Solo que es lenta Obvio Porque le puse mas aplicaciones Yo Desde la computadora Si Pero bueno Ustedes Le va a venir sin nada Cuando la descargue Pero yo estaría haciendo un link Eh Para que ustedes puedan descargarla A esta misma Pero Le va a andar lenta ¿No? Ya con todas las aplicaciones Como Facebook Twitter Si la tiene Bueno Esta buena Y pueden dejar un tema De Pues yo ya le dejaré El tema de El G8 3.0 Que tú puedes entrar Es muy buena la room No se si les diga Pero bueno Es muy buena la room Ah Si Bueno La primera vez va a tardar mucho Porque No se si les diga Ahora Es muy buena la room Bueno Les interro Si Bien Las gaps De ustedes Lo pueden instalar Si quieren después Bueno Vamos a hacer el wiper Le vamos a dar Si Estamos haciendo el wiper Y Voy al teléfono Ahora Vamos a hacer Hoy Cache Bien Aquí está Y le vamos a confirmar Listo Vamos a ver La primera vez que se enciende Ok Pues ya le vamos a hacer el wiper La primera vez le va a tardar Eh Un minuto Por ahí O treinta segundos Por ahí La primera vez que se enciende Y le va a tardar La primera vez que se enciende Y le va a tardar En este caso Yo ya tengo aquí Mucha room Para descargar Pero yo la personalice Yo mismo La voy personalizando Y le voy agregando Aplicaciones Como Facebook Tengo la descarga De Google Play O pueden descargarlo De Optimus Mirab Si Si Es fácil descargarlo De Optimus Mirab Buscan algo que ustedes quieran Ahí les va a aparecer La categoría Como Cianogemos 7 O Cianogemos 10 9 10.1 Y le van a ganar Pues Va a tardar Un Un segundo Un segundo Un minuto Y le falta Que la aparca De animación De De Cianogemos 9 Aquí está Ya nos apareció Su animación La voice animation Voice animation Voice animation Ok Ya se está encendiendo El teléfono Le va a avisar Cuando ya esté Ok Ya ve Voy a ver Como hacer un link Y le voy a dejar Mostrar No es compatible No es compatible Contra muchos juegos Es como más para lujo La room No es compatible Contra Juegos Y bueno Hasta ahora lo vi probando Pero está muy buena la room Perfecto En la version funciona Como otras lo que hacen en la visión no funciona Pero este si Ustedes pueden poner un patrón de comando O contraseña Pero ahí le va a funcionar Si Solo hay que esperar Si Hasta que Inicie Esta room Es muy buena Es planizable Excelente Ustedes la pueden descargar pero le va a venir con solo las aplicaciones de una room Si Una sencilla Y también Porque yo le agregué facebook, twitter Pues ya nos prendió las luces Si Se nos prendió las luces Vamos a esperar Gracias 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 Y ahí tenemos La room Y como ya les decía Nos viene La compra El Polo Google Mail Facebook Bien Pues un tiempo o en mi gestor de carpeta igual y aquí switch ahora hay ajuste aquí está dos puntos uno tres dos creo que es todo no sé que haya gustado bueno, nos vemos en el próximo video ya 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 ya